Yo hice mi servicio social en la Unión Ganadera en el departamento de comercialización cuando se inició la subasta, el área subasta. Y siempre fue algo que me gustaba mucho porque veía que se apoyaba a todos los productores en ese momento. Entonces siempre vi que había una forma de ayudar y ahora que hubo cambio en todo el país. Vi que era el momento oportuno de poder regresar a la Unión Ganadera que yo veía en ese momento, o sea que era de apoyo, que era incluyente, que estaba trabajada para todos. Entonces vi ese ánimo en todos y se presentó la oportunidad y decidí tomarla. No es que tenga un diagnóstico, es la Unión Ganadera se ha vuelto, se le ha olvidado que es una institución de servicios. O sea que se debe a sus agremiados y son servicios para agremiados. Todo lo que ha dejado de ser negocio se ha dejado de hacer. Cuando la Unión Ganadera no es para hacer caja, es para conseguirle a sus agremiados las cosas correctas o gestionar correctamente los apoyos, gestionar que los toros que produce patrocipes en la Unión lleguen a las gentes indicadas para que pueda mejorar la genética del país, que el banco que tiene la Unión Ganadera se le llegue a créditos a pequeños productores y facilitarles la idea. Se olvidó de que es de servicio. Entonces prácticamente todo se queda en una posición muy centralista. O sea prácticamente se queda aquí nomás en esta zona, cuando somos todo el Estado. Y eso es lo que tenemos que buscar, que todo el Estado esté incluido y que se trabaje para todo el Estado. Por darte un ejemplo, en el sur del Estado están algo molestos, salvo ciertas asociaciones, pero hay algo molesto. De hecho, tan molestos han estado que han buscado hacer una Unión Ganadera del sur del Estado. Que yo no estoy nunca de acuerdo en ese punto, pero tienen razones de poder para hacerle. ¿Por qué? Porque hay un olvido. Si unidos se batalla, si nos dividimos es mucho peor. O sea, entonces tenemos que buscar esa unidad y ese, el ser incluyentes de cada parte de la población y que todo el productor, desde el que tiene una vaca hasta el que tiene dos mil, se sienta parte de la Unión Ganadera. El Consejo se defina no por mis amistades. Que el Consejo lo defina por cada cuatro asociaciones ganaderas. Escojan un consejero. Son 97, no podemos tener 97 consejeros, pero sí podemos tener uno por cada cuatro. Entonces, que los escojan. Si es mi amigo o si no, no me importa. Necesitamos aliados, no cómplices. Eso es lo que tenemos que buscar, alianzas estratégicas. ¿Qué es lo que ha pasado por mucho tiempo? No es de ahora, es de tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Pues se junta, se invita a consejeros, pura gente afín a ti, que llega al Consejo y muchas veces te levanta la mano. Nada más por decir, oye, es que esto fluye. Cuando realmente tiene que ir, ese consejero es el representante de los ganaderos. Es el que está viendo el bien común dentro de él. No puede el presidente solo hacer el trabajo. Necesita tener esa gente a su alrededor para que le vaya dando la dirección correcta. Que el presidente gestione, que haga su chamba correctamente y que le escale los recursos o los beneficios a cada uno. Segunda propuesta, o sea, que son... Yo me estoy yendo a lo puro básico. No creas que estoy queriendo meter el hilo negro si ya está todo hecho. Quiero retomar los principios para los que la Unión Ganadera fue creada. Que el servicio, eso es realmente servicios, unidad y gestión por parte del presidente. Entonces, mi segunda propuesta, lo que vamos a hacer es manejar que los recursos se consigan y se distribuyen de manera equitativa. Buscando del pequeño productor hacia arriba. Con esto no quiero decir que el grande productor lo vamos a sacar de la jugada. No, al contrario, tenemos que aprender de él porque por algo es exitoso, por eso es grande. Entonces vamos a irle a pelear, más bien, a pedirle que nos enseñe cómo él ha logrado ese éxito como productor. como productor, pero al chico le vamos a buscar cómo, aparte que es el 90% de los productores del estado, cómo le llen las cosas correctamente, cómo se puede hacer de genética, cómo se puede hacer de mejoramiento de suelos, de mejoramiento de instalaciones, enseñarle a cómo produzca más y que pueda tener un mejor ingreso de vida diariamente y que tenga una vida mucho más digna. Quisiera reservar ese comentario, lo único que puedo agregar es que tenemos puntos de vista muy diferentes de cómo ser las cosas, hay cosas buenas que se han hecho en las que no estoy de acuerdo, pues esas son las que tenemos que cambiar, pero son diferentes visiones prácticamente, no es que la mía sea la correcta o la de él sea la incorrecta, son diferentes formas de ver las cosas y por quién vas a pelear las cosas que vienen el día de mañana. Hay cosas positivas he hecho, por decir algo, ha ayudado a ciertas asociaciones, en general las asociaciones siempre han estado rezagadas, ahorita ha habido un poquito más apoyo en unas cuantas, sobre todo en las que han trabajado. Empezaron, ¿no? Es que, fíjate, yo creo que, no creo, estoy convencido que ellos creían que éramos participantes nada más, pues no, y nosotros siempre supimos que vamos ganando desde el principio, pues no, al momento de incluir a todos, al momento de buscar la lucha por el bien común de todos. Sabíamos que teníamos todo esto dado y ahorita ellos apenas se han dado cuenta que somos los que vamos a ganar actualmente. Por eso sí va a haber campañas, digo, cosas que no van a merecer mucho mi tiempo. ¿Por qué? Pues porque yo creo que me pueden buscar lo que sea y hasta el día de ahora no considero que haya hecho algo incorrecto. Veo dos cosas ahí. Siento que fue miedo que se fuera a la votación. La realidad es que la votación, independientemente me favorezco o no, el delegado tiene que llevar la voz de sus agremiados de cada asociación. O sea, esa es la forma correcta y lo dice la ley. Dice, no, nomás el delegado vota así, por el delegado vota porque la asamblea o sus agremiados se lo piden. La asamblea es la autoridad máxima dentro de, en cual es que el punto. No es, no es unión ganadera, no es nadie más, es la asamblea como está constituida. Entonces, y la segunda, te voy a decir algo que le hace que no me favorezca. O sea, te digo, ¿quién es? Todas las reuniones estas, estas asambleas, pues es realmente donde la gente convive. O sea, se ven todos los agremiados de esa asamblea o la mayoría conviven. Entonces, posiblemente hubiera habido un divisionismo, un pleito alto. El 87% viene del gobierno federal y ahorita el gobierno federal, aunque no están las, ¿cómo se va a hacer exactamente? Quiere que esos apoyos que llegan a los productores lleguen directamente, que no lleguen por intermediarios. Entonces, es lo que estamos trabajando nosotros. Hemos tenido acercamientos con el secretario de agricultura, con senadores, con diputados y de todos los colores. O sea, ¿para qué? Para ir viendo cómo se va a operar, cómo se van a hacer las cosas bien. Ser incluyente con todos. O sea, yo soy un tipo sumamente partidista. A mí no me gusta esto. Yo voy siempre por las personas. Pues cuando me comprometo y creo en un proyecto, cuando veo bien intencional las cosas, yo me comprometo y me voy. O sea, no me interesa de qué color sea. Hay demasiado rubro, no tengo la cuenta exacta, pero o sea, es caminos vecinales de reemplazos, apoyos para toros, reemplazos de hembras, apoyos para corrales. En general hay mucho rubro, no tendría el dato correcto. Lo que sí sé es que en toros es insuficiente, eso sí lo tengo muy claro. Digo, y es insuficiente por todos los niveles del gobierno, que eso es lo que tenemos que gestionar nosotros para que llegue. O sea, tengo las relaciones correctas, eso sí te lo puedo sobrar. Yo tengo las relaciones correctas con Morena, con Movimiento Ciudadano, con panistas, con pridistas. O sea, no, 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 te repito, soy apolítico, yo voy buscando las cosas, soy partidista más bien, o sea, voy buscando las cosas correctas para todo. Pero sí tengo muy buena relación con el gobierno federal, o sea, no te voy a decir que no. Es una de las cosas que me motivó a poder lanzarme también, porque sé que puedo hacer mucho. Pero una cosa es tener buena relación y otra cosa es que llegue a ser presidente de la Unión Ganadera con un apoyo en especial de ellos. Es muy distinto. De Jorge Tadeo, el doctor Villalobos, o del senador Burso, o del que quieras. O sea, no, no es. Claro que necesito los apoyos. Hay que buscar, hay que buscar ese acercamiento, o sea, pero con todas las instancias de gobierno. Hay que buscarlas. ¿Por qué? Porque son los que tienen el recurso. Yo quiero que todos los políticos vayan a la Unión Ganadera, y los voy a invitar a todos, y a todos les voy a abrir la puerta. Pero que vayan a dejarnos algo, que nos vayan a dejar los productores, que no anden, que no anden, que no nos quieran usar como plataforma. O sea, que su plataforma la hagan porque trabajaron bien. Nosotros abrirles las puertas, o sea, échale, échale. A ver, mira, apoyos para los productores, este o el chico. Siempre voy a estar, o sea, independientemente que tengan otra preferencia. Yo no vengo a trabajar por uno solo, voy a trabajar por todos, o sea, y el que está conmigo, el que no estuvo, voy a trabajar por todos, o sea, que no hay ningún problema en mi parte al respecto. Que le voy a echar ganas, que este es un proyecto de todos, para todos, y sobre todo nos conviene a todos. O sea, que estén seguros que conmigo van a tener eso, y que van a tener siempre la puerta abierta para oír qué es lo que está pasando dentro del Estado. Gracias. 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 Gracias.